Yo creo que es por el DNU, por la medida que está haciendo mi ley, que creo que en el sindicato tenemos que estar todos unidos y luchar por esto porque perjudica enormemente a los trabajadores. ¿Cómo sigue esto? Y seguramente la CGT a nivel nacional irá tomando medidas y nosotros a comprarlo. ¿Hoy cuánta gente se movilizó? Todos movilizamos, gracias a Dios Camionero siempre mueve y es muy importante porque el poder lo dan los trabajadores y en esto queda demostrado Camionero como está con sus trabajadores así que siempre agradecido a los trabajadores porque sin ellos no se puede hacer. Gracias.